Chicas, ¿qué os traigo hoy? Un vídeo de tercera rebaja. Todo lo que te voy a presentar es a 9,95. Escuchaste bien, 9,95. Y además, tenemos dos sorteos en el que estamos sorteando dos bolsos. Os recuerdo las condiciones, tenéis que compartir el vídeo, darle a Me Gusta, ser seguidora y nombrar como mínimo a una amiga. La primera ganadora se llevará este bolso y la segunda ganadora este otro. Así que nada, chicas, comenta, comparte y estate atenta porque te repito todo lo que te presento, 9,95. Música. 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 Bueno, chicas, con esto terminamos la selección. Recuerdo, es una pequeña selección de todo lo que podéis encontrar en la página web. Recuerdo, todo es a 9,95 y estábamos de sorteo. El pantalón que llevo también es a 9,95. Como ya os habéis dado cuenta, hemos puesto los nombrecitos de cada prenda en el vídeo. Chicas, sorteo. La primera ganadora, este bolsito y la segunda, este. Para participar, tienes que compartir el vídeo, darle a Me Gusta, ser seguidora y nombrar como mínimo a una amiga. Te recuerdo, chicas, todo esto es un resumen a 9,95. Métete en www.modicatienda.com y puedes encontrar mucho más. Si tienes dificultad para finalizar el pedido, te atendemos por WhatsApp en el 661 50 90 73. Chao, bambina. Chao, chao. Chao, chao.